Guantanamera porque me desprecias Guantanamera porque me desprecias Si tu bien sabes que soy el hombre que te quiere con pasión Si tu bien sabes que soy el hombre que te quiere con pasión Guantanamera Guantanamera porque me desprecias Guantanamera porque me desprecias Guantanamera porque me desprecias Tu bien sabes que soy el hombre que te quiere con pasión Guantanamera tu bien arrollando Tú vienes arrollando, tú vienes bailando Cuantanamera tú vienes arrollando Me estás de acuerdo cuando tú vienes arrollando Cuantanamera tú vienes arrollando En el río yo me tío y sigo nadando Cuantanamera tú vienes arrollando Cuantanamera fue que me confesan de amor Cuantanamera tú vienes arrollando Sabes que te quiero con tanta pasión Cuantanamera tú vienes arrollando Si sin embargo me arrollando a mí el corazón Cuantanamera tú vienes arrollando Cuantanamera tú vienes arrollando Por seguir tus huellas me estoy acabando Cuantanamera tú vienes arrollando Tú vienes arrollando Que estás destrozando mi vida Cuantanamera tú vienes arrollando Cuantanamera porque me desprecias Cuantanamera tú vienes arrollando Sin tu amor no puedo estar No puedo vivir Cuantanamera tú vienes arrollando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!